en dictadura hay presos políticos y torturas eso sí es una porquería las órdenes del presidente nicolás maduro y de dios dado cabello les corta la luz eléctrica y el agua para que no puedan bañarse eso no son tratos crueles denigrantes que atentan contra su salud que sometidos a castigos sin visitas de sus familiares ni asistencia médica después de que eso ocurrió vamos a denunciar todos los abusos que este gobierno ha cometido ah ¡Suscríbete al canal! 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 escarano o al otro que será lo que ocurre en Guantánamo como serán las celdas en Guantánamo yo vi una foto que son una jaula tienen que salir con una braga ahí empujado y los meten en una jaula y tienen que entonces ponerse en posición de de cuclilla, así como de meditación agachado y pasan ahí 4 o 5 horas sobre piedra 4 o 5 horas no todo el día pues no pueden levantar la cara o lo que dice el cantante ¿cómo se dice el cantante? ¿cómo se llama? John Legend de la cantidad y ¿cómo estarán esos compañeros afroamericanos presos en la celda? ¿serán peores que la de la de Leopoldo López? ¿serán mejores que las de Leopoldo López? mejores nunca serán si es por lo que uno ve en las películas ¿no? ¿cómo están presos? que son unos catres, en su cama ese día como que sabía que le iban a pasar revista porque usted ve en la cama el control del televisor, el control del me imagino yo del directv de lo que tienen ahí si, tienen blu-ray, tienen computadoras tienen todo nosotros cuando llegaba este señor Barrios Puches de la guardia Barrios Puches se llama ¿verdad? no, mire compañero claro a nosotros nosotros estamos presos y presos está alzado eso si lo podemos garantizar y eran batallas que librábamos ahí por cierto me enteré que había muerto hace poco no sabía uno de los señores que estuvo jefe del cuartel San Carlos coronel Cabrera Cabrera murió hace un año y medio tipo muy muy severo pero justo justo estuvo con nosotros jefe antes de batalla en Caracas creo Zahí creo que se llamaba algo así este un tipo justo justo severo justo y nosotros no nos quejábamos hubo otros que fueron en verdad una desgracia porque lo tomaron de manera personal ellos atacan al coronel Miranda no les importa que el coronel Miranda tenga familia el coronel Miranda está cumpliendo su tarea una misa imagínate tú una misa nosotros en el patiecito del San Carlos tener una misa con un tordo con un tordo si señores que íbamos a tener tordo nosotros y si señores que íbamos a tener una actividad compartida entre los familiares los del 27 de noviembre y nos encontramos nos cruzamos así de casualidad cuando nosotros íbamos para el patio y ellos iban para el patio entonces aguanten con dignidad y asuman sus responsabilidades dejen la chilladera dejen la chilladera dejen la chilladera dejen la chilladera ¡Gracias!